Es el llanto de una abuela devastada al conocer que su propia hija le arrebató la vida a su nieta mientras ella estaba en misa y su esposo cuidaba de su ganado cerca de la casa de habitación de donde vivían todos, ubicada en el caserío La Arenal, Cantón Huertos y Loasco. Yo cuando yo invoqué, yo estaba sentada ahí afuera, yo invoqué ahí en el pasamano y la niña estaba parada en parte allí. ¿Ya estaba ahí vomitando? Ya vomitando a la muchacha y a la mamá, ahí no, un poco de la armazón que sale para abajo allí, todo lo vomitaba. ¿Y ella no le decía nada a usted? ¿Por qué lo había hecho? No, porque le hiciste, no le decía nada, silencio, solo temblaba y temblaba, mire, si, mira, la armazón, solo temblaba el estafo. Nidia Torres, de 28 años de edad, es la madre de la menor identificada como Azucena. Estaban solas en casa, cuando de repente, el abuelo escuchó los gritos y el llanto de su nieta. Corrió de inmediato y encontró lo que tanto temía, pues su hija ya había dicho que se envenenaría, pero no que lo haría con su propia hija. Ella me decía que se iba a dar veneno. ¿A qué me hubiera pasado? ¿Le creían? Como en tres veces, me dijo. Y yo le dije yo, no voy a hacer esto, le dije yo. Sufrí con paciencia, con el mal, y yo, pero no voy a dar, te voy a tomar eso. Yo lo hice yo. ¿Pero por qué decía eso, mi abuelito? ¿Por qué decía eso? Se sabía por la enfermedad que tenía yo. ¿Cuál era la enfermedad? Era una cosa que le agarraba como temblores en el cuerpo, cuando tomaba la medicina. Azucena era una niña cariñosa, sociable y que le gustaba dibujar. El mayor tiempo pasaba con sus abuelos. Esto lo sigue ella. ¿Y tenía amiguitos acá, jugaba con ellos? Sí, los de mi hijo jugaban, cuando venían aquí jugaban. Y iba ella allá a jugar con los chiquitillos, los niñitos chiquitos. Mamá déjeme ir en el de Joelito, me decía. Yo iba a ir a ver en el de Tío Chico, me decía. ¿Era bien sociable la niña? Sí, ella sí. Platicaba bien ella. Iba a ser de memoria la niña. Familiares de Nidia Torres, madre de la menor de cuatro años de edad, aseguran que ella amaba a su hija. Sin embargo, el trastorno mental que padecía desde hace más de dos años, la llevó a tomar esta mala decisión. Ella era cariñosa con la niña, cuando estaba la mente, la tenía bien. Ella la besaba y la besaba. Y cuando dormía, la dormía aquí en el brazo, así. La niña se acostumbraba a dormir en el brazo de ella. ¿Y el papá de la niña? ¿Y el papá de la niña? Como él, no estamos juntos, vivía con los papás. Muy intentadas de que, pues a veces porque la mente a uno no le ayuda, porque aquí eso fue lo que pasó, que la mamá de la mente de ella por rato le variaba. Pero sí, le quiero decir que la mamá sí quería a la niña. Yo no sé, ¿verdad? Porque ese momento se le cruzó a ella en la mente de hacer este alto, doloroso. ¿Pero ella no le decía a usted si tenía algún problema con alguien? No, es que ella, como dice la mamá, que ella es allá donde vino la enfermedad. Ellas han hecho todo lo posible para poderla recuperar, pero la enfermedad de ella era incomprendida. Mientras tanto, la madre de Azucena continúa ingresada en el Hospital Nacional de Hilo Vasco, luchando entre la vida y la muerte. Las autoridades aseguraron que de sobrevivir, será acusada por el delito de homicidio agravado. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.